Deja que sepa más de ti Cómo haces el amor Con que tomas el café Cómo te gusta el baño Di, deja que haga algo por ti Que te lleve a trabajar Deja que yo me acostumbre A tu ritmo en tus papeles Y a usar tu pantalón Quiero que tú seas quien me aconseje Que en mi examen me ayude a preparar Te compraría mi ticket de autobús Te vestirías igual que yo de azul Me invitarías a ti de yo a cenar Me contarías que hoy me quieres más Deja que un día quieras que En secreto dentro de ti Seamos uno más tú y yo Déjame usar tu cepillo de dientes Eres tu bufana Tú ponte mi reloj Deja que cierre la puerta Ya es tarde, ya es tarde Son las doce Y es hora de dormir Te compraría tu ticket de autobús Te vestirías igual que yo de azul Me invitarías a ti de azul Me invitarías a ti de azul Me invitarías al cine y yo a cenar Me contarías que hoy me contarías Me contarías que hoy me quieres más Te compraría tu ticket de autobús Te vestirías igual que yo de azul Me invitarías a ti de azul Me invitarías a ti de azul Me invitarías a ti de azul